A pesar de que El Salvador posee una de las cargas tributarias más bajas de América Latina, el presidente de la gremial constructora Casalco, Carlos José Guerrero, explicó los problemas que significa para el sector la última reforma tributaria. Se ha aprobado una reforma, la cual creo que no fue debidamente consensuada, no se escuchó al sector privado, la cual obviamente va a tener serios impactos en tratar de romper ese ciclo de bajo crecimiento económico. El impuesto a las transferencias en todas las compras de materiales tiene una incidencia de ese punto 0.25, en todos los materiales de la construcción, cemento, hierro, bloques, etc., materiales pétreos, entonces sí tiene una incidencia. La firma encargada de evaluar la situación fiscal de este sector manifiesta que las afecciones podrían significar la quiebra técnica de algunas empresas. Guerrero dijo que esto viene a sumar los problemas que ya enfrenta el sector construcción. Sí han habido casos específicos de robos, de extorsiones puntuales, particularmente en zonas densamente pobladas de la periferia de San Salvador. La gremial ya ha iniciado pláticas para configurar su plan de inversión de la mano de la Vicepresidencia de la República. Según Casalco, el sector construcción aporta cerca del 40% de la inversión nacional. Ha sido una reforma que solo ha visto al empresario, cómo recaudar más fondos vía empresario, pero no un compromiso real del Estado en reducir sus gastos y en reducir ese déficit fiscal que tanto nos achaca año con año. El presidente de Casalco dijo esperar medidas por parte del Ejecutivo para fiscalizar el gasto público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!